El Mundial es el torneo más importante en torno al fútbol y el deporte en global. Sin dudas las leyendas demuestran de que están hechas y quedan en la historia del fútbol, como los casos de Maradona y Pelé, es por ello que no participar en la Copa del Mundo es una desilusión muy grande para aquellos jugadores que, teniendo potencial y talento, merecían disputar el torneo. En este video veremos 10 futbolistas que pese a su nivel individual no estarán en la mayor cita del fútbol, soy la pelada de Zidane, espero que disfrutes del video. El top se abre con un lateral derecho con mucha clase, hablo de Antonio Valencia, el actual jugador de Manchester United verá la Copa del Mundo por televisión tras quedarse afuera con el equipo nacional de Ecuador. El surgido en Caribe Junior debutó con la selección nacional en 2004 y con el paso del tiempo se fue afirmando en el tricolor, llegando a ser pieza clave el día de hoy. Durante las clasificatorias a la Copa del Mundo de Rusia 2018 18 Ecuador empezó muy bien entre los primeros puestos, pero se fue deteriorando con el paso de las fechas y finalmente llegó a la última doble fecha ya sin posibilidades de clasificar, quedó en octavo lugar solo por delante de Bolivia y Venezuela. Endri Yamolenko se ubica en el puesto número 9, el ucraniano quedó afuera de la máxima cita luego de perder el repechaje con Croacia, repechaje al que había llegado al lograr el segundo puesto en su grupo clasificatorio. Este gran delantero, que recientemente firmó con el Borussia Dortmund, tiene una cuenta pendiente. Disputar una Copa del Mundo. Esperemos que el surgido del Dinamo Kiev pueda participar en la máxima cita próximamente para regalarnos grandes goles como suele hacer. Edindiseko es un goleador de temer, pero las defensas que juegan el Mundial podrán tranquilizarse al saber que no participará. El 9 de la Roma jugó el Mundial de Brasil 2014, pero no pudo repetir la participación en 2018, pues Bosnia-Herzegovina quedó en tercer lugar en su grupo eliminatorio, resultado que no le dio una oportunidad siquiera al repechaje, pues quedó por debajo de Bélgica y Grecia. A pesar de no llegar al Mundial el rey bosnio, sigue dando demostraciones de su gran capacidad goleadora en Italia, estando entre los primeros puestos de la tabla de goleadores de la Serie A. Es una lástima que un arquero como Ian Oblak no juegue el Mundial, el esloveno de 1 metro 90, no pudo salvar el sol o a la selección, quedaron en cuarto puesto y quedaron afuera en la primera ronda. Por suerte a este guardameta le queda tiempo por jugar, apenas cuenta con 24 años y es uno de los pilares defensivos más importantes del Atlético Madrid. Esperemos que este arquero sea una piedra en el zapato para cualquier delantero, dándonos así partidos llenos de emoción como se merecen los Mundiales. El Niño Maravilla no estará en Rusia para asistirlo. Para hacer magia con la pelota, el surgido en Cobreloa verá la Copa por televisión luego de que dará un gol de clasificar al repechaje con la selección de Chile, es increíble porque la conocida como Generación Dorada ganó las dos últimas ediciones de la Copa América y aún así no dirá presente en la cita mundialista. Por el momento el chileno deberá concentrarse en el Arsenal y lograr ganar la Europa League. Los londinenses están obligados a llegar lejos en este torneo debido a su ausencia en la Champions League. El último medallista de bronce y el penúltimo subcampeón mundial no jugará en junio en Rusia. Arjen Robben, el holandés extremo derecho del Bayern Múnich quedó afuera del Mundial en primera fase quedando en tercer lugar por debajo de Francia y Suecia. La selección que ha caído en tres finales del mundo será una de las grandes ausentes y si le sumamos que tienen jugadores como Robben, Depay, Wijnaldum, de lo que nos perderemos. Cristian Pulisic, oriundo de los Estados Unidos y gran promesa en Borussia Dortmund quedó afuera con su selección, selección que no faltaba a una cita mundialista desde 1994. Lo bueno es que con apenas 19 años lo más probable es que este jugadorazo demuestre sus habilidades en los próximos mundiales con un país que cada vez se futboliza más. Los norteamericanos quedaron afuera incluso del repechaje siendo superados por México, Honduras y Costa Rica. Los norteamericanos quedaron afuera incluso del pechaje siendo superados por México. En el puesto número 3 encontramos a uno de los mejores delanteros de las ligas europeas, Pierre-Emerick Aubameyang quedó fuera de la disputa por la Copa del Mundo con el país que lo vio nacer, Gabón, que quedó en tercer puesto en su grupo, superado por Costa de Marfil y Marruecos. El delantero de 28 años es la máxima y quizás única estrella del seleccionado africano, la cosa está difícil para lograr una clasificación a la cita mundial en otra ocasión, pero uno nunca sabe, quizás Aubameyang próximamente pueda meter a su país en su primer mundial. Nared Veil queda en segundo lugar en este top, El galés jugador del Real Madrid realizó méritos más que suficientes para ser convocado y en la Eurocopa del año pasado sorprendió a propios y extraños llegando a la fase final, precisamente a las semifinales donde cayó ante el que logró el campeonato, Portugal. En estas eliminatorias quedó en tercer puesto, a dos puntos de llegar a jugar el repechaje, por eso no veremos a Gareth en el campeonato mundial. El rey de este top es ni más ni menos que otro rey, hablo del rey Arturo Vidal, el referente de la selección chilena, el líder de la generación dorada, el que condujo a sus dos primeras glorias de manera consecutiva a Chile, no estará en Rusia 2018, en una de las eliminatorias más difíciles Chile, quedó afuera de una manera muy emocionante, empató en puntos con Perú, pero jugó la diferencia de gol que favoreció a los incaicos quienes jugaron el repechaje contra Nueva Zelanda y se ganaron un lugar entre los 32 participantes del mundial. Los trasandinos no lograron ni la última plaza y mirarán el mundial por televisión. Luego de la eliminación Vidal renunció a la selección, pero parece haberse arrepentido y seguirá disponible para los últimos campeones de la Copa América. No le queda mucho tiempo de futbolista a Vidal, por ello no sabemos si volverá a jugar una Copa del Mundo, de todos modos es un gran jugador, sin dudas uno de los mejores mediocampistas sudamericanos. Muchas gracias por ver el video. Espero que te haya gustado y de ser así no olvides dejar tu me gusta, te invito a suscribirte al canal para estar al tanto de las series en torno al fútbol que subo, comenta que te pareció el video y algún video que quisieras que haga, compartilo con tus amigos hinchas de alguno de estos clubes. Hasta la próxima.